Los candidatos reconocidos como vencedores de las elecciones internas del APRA en la Libertad por el Tribunal Nacional Electoral se inscribieron ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo. Entre los candidatos que han formalizado su participación en las elecciones municipales y regionales están Luis Carlos Santamaría, la Alcaldía de Trujillo, César Morán al Gobierno Regional de la Libertad, entre otros. El APRISTA Fernando Alfaro, candidato a la vicegobernación en la lista que encabezaba Víctor León, afirmó que no impugnará la inscripción de César Morán como candidato a gobernador ante el Jurado Nacional de Elecciones. Alfaro sostuvo que se sumará al apoyo de las candidaturas inscritas ante el organismo electoral. Aún no se conoce la postura de Paul Rodríguez, precandidato a la Alcaldía de Trujillo, que no fue reconocido por el Tribunal Nacional Electoral y que manifestó que acudirá al Poder Judicial para impugnar el proceso interno del APRA. Gracias. 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 Gracias.